atención si vamos con una rapidez de 15 metros segundo de forma constante cuánto tardamos en recorrer 600 metros 600 metros pues si recorremos 15 metros 15 metros en un segundo pispas con as pispas con as tardaremos entonces 600 dividido entre 15 segundos pero sabes 600 es 40 por 15 luego 15 por aquí 15 por allá 40 segundos tardamos en recorrer 600 metros